Enrique, además yo le agrego a la palabra honestidad, le agrego humanismo. Enrique era un gran humanista, era un gran liberal, que muchas veces en los tiempos que él transitó por la política se había ensuciado mucho la palabra liberal. Hubo quienes no les convenía el liberalismo verdadero, no solamente un liberalismo económico. Enrique era eso, hay libros escritos que lo mencionan de esa manera, que lo comparan a Lizando de la Torre y a otros grandes liberales que hubo en la Argentina. Pero Enrique, por sobre todo, yo le agrego el humanismo. Era un hombre íntegro, aparte de su conocimiento de historia argentina, americana y mundial, era un hombre, yo diría casi fuera de serie. Era profesor de instrucción cívica además, de historia, instrucción cívica y geografía. Sí, él tenía dos o tres materias, era instrucción cívica, pero aparte tenía historia y geografía. Él te ilustraba geográficamente, realmente era una maravilla estar con él, porque yo además he tenido muchos amigos en el partido, que compartí muchas campañas, pero con Enrique, con su esposa, y yo con mi esposa también, hemos compartido muchas cenas juntos, tuvimos una amistad familiar además del partido. Por eso que hoy continúa esa amistad con su hija, a quien la conocí prácticamente cuando era una niña, ¿no es cierto? Y bueno, para mí es el referente que yo he participado en el partido, lo más fuerte que me ha pegado a mí fue él, ¿no es cierto? Por toda su forma de ser, su bondad. Y lo que dijiste muy bien vos, lo que él transmitía desde la pantalla de la televisión, esa bondad, esa forma pausada de hablar, bueno, eso era Enrique. Falleció muy joven, él estaba ejerciendo el Ejecutivo de la Municipalidad de Santa Fe. Exactamente, él era intendente, yo recuerdo que el 9 de julio participó del acto en la ciudad de Santa Fe, era un día tremendamente de frío, él no estaba muy bien, tenía un problema tipo gripe muy fuerte, a usted le habían recomendado que no asista al acto, pero cumplió, fue su última aparición casi pública, porque después ya realmente no quedó muy bien desde ese 9 de julio, y recuerdo que fue un día sábado, justamente el partido tenía reunión en Rosario, la reunión mensual de la Junta, y cuando llegamos a Rosario, quienes viajábamos, yo viajaba junto con Caballero Martín y Miguel Burris, a la reunión a Rosario, y íbamos conversando en el auto sin poner radio, nada, cuando llegamos a la casa del partido, pese al tremendo frío que hacía, afuera en la vereda nos esperaba Favario, Martín de Raimonda, para darnos la triste noticia, que Enrique había fallecido. ¿Él tuvo una descompensación cardíaca? Sí, sí, se descompensó muy fuerte y tuvo una descompensación cardíaca, pese al urgente llamado de su esposa a los primeros auxilios, no resistió, pero fue un día sábado, el 13 de julio de aquel tiempo. Claro. Héctor, ¿por qué no apareció después una figura como Mutis en el PDP? Digo, hay mujeres valiosas, hombres valiosos, pero no tan descoyantes como la figura de Mutis. ¿Qué fue lo que lo hizo este hombre que sea un distinto al todo del resto? Y yo creo que es su manera de ser, y a veces nos quedamos con la figura de una persona y nos buscamos alrededor, porque yo, como vos decís, tenemos gente valiosa que las hay, ¿no es cierto? Pero también suplantar a él fue en ese momento un poco difícil, y creo que ese es el motivo. Pero el partido tiene recambios actualmente todavía, gente que ha demostrado en sus funciones que puede llegar, que puede ser, y bueno, por eso seguimos trabajando. Seguimos trabajando, yo digo, seguimos, yo ya pretenezco un poco a los que están para cuando alguien los necesita. Yo no soy más miembro de la Junta, ni nada por el estilo, pero donde puedo estar haciendo el aporte en un pueblo, por más pequeño que sea, siempre estoy y siempre estaré, un poco para llevar la voz de lo que fue Enrique y, bueno, y mucha gente más. Y recuerdo, grandes amigos, que con los dos compartí la Junta Provincial, fue Mario Verdú. Para cómo hemos tenido en poco tiempo dos pérdidas tremendas. Mario Verdú con Enrique eran muy, yo diría, muy compinches entre ellos. Los dos venían de la educación. Entonces, claro, fue un masazo muy fuerte para el partido. Perder en poco tiempo dos figuras realmente valiosas.